Yo estoy como la quinta venida que tiene que andar soplao, tiene que andar volao Me enamore de una muchacha mágica, tan solo su perfume atrapa Y unos ojos que cuando te miran no sabes que hacer Yo soy casado pero a ella me entregué y me preocupa lo que pueda suceder Cuando estoy a su lado me cambia el mundo por las caricias de esa mujer Ya tengo decidido lo que voy a hacer Me voy de casa para nunca más volver No renuncia de esa felicidad que me brinda mi querer Mami, tú sabes que te quiero Muchachita, tú eres mi estrella Soy el ganador de tu telenovela Mira lo que tengo pa' ti Un cielo lleno de estrellas Tú eres mi estrella Soy el ganador de tu telenovela Yo soy el que saco en la tele Yo soy el que a ti te confía, nena Tú eres mi estrella Soy el ganador de tu telenovela Tengo guardada para ti Un montón de cosas bellas Muchachita, tú eres mi estrella Y yo soy el ganador de tu telenovela Y yo soy el ganador de tu telenovela Yo estoy enamorado Y ahora te cambié tu mano Oye, NG la banda Transitando por la avenida de los grandes La quinta avenida Cuando yo pasé Arriba de Palacena, nena Que llevo la banda otra vez Ay, bueno mi amor es loco Ah, tú sabes que hay que andar al millón Por eso quedando soplado y mandado Mami Yo estoy como la quinta avenida Que tiene que andar soplado Tiene que andar jurao Tuve miedo de vencerte Y cuando yo te vencí Tuve miedo de olvidarte Ya, tú ves Contigo me cansaré Estoy como la quinta avenida Que tiene que andar soplado Tiene que andar soplado Pero dile a Josefina A quien me espere en la esquina Que estoy soplado Que vendo mandado Que me espere cuarenta y yo La quinta avenida Yo venga volao, yo venga volao, coge la cera, coge la cera mamita, espero que tú no te enteras Que yo te quiero contra todas las banderas, coge la cera, coge la cera Oye, ya te dije que nadie comprende lo que sufro yo cuando no te tengo a mi lado O en la cera